Con más mujeres que hombres, 11 frente a 6, europeísta y en busca de reconstruir la cohesión social y territorial dañada durante años. Así ha presentado este miércoles el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, los nombres de quienes ocuparán las carteras ministeriales de su nuevo Ejecutivo. Gracias a todos los medios de comunicación por... Este es un gobierno decididamente europeísta. Europa es nuestra nueva patria, el espacio en el que debemos fortalecer para dar respuestas eficaces a los desafíos que como país tenemos por delante. El nuevo Gobierno nace con el objetivo de servir a la modernización de España, a impulsar su crecimiento, a hacerlo de manera sostenible, a reconstruir la cohesión social y territorial dañada durante estos años y a regenerar la vida pública en nuestro país. Entre los nombres destacados de este equipo está el de Carmen Calvo. La doctora en Derecho Constitucional ocupará la vicepresidencia del Gobierno y la cartera de Igualdad. Su papel en la negociación de la aplicación del 155 fue determinante. A la cabeza del Ministerio de Exteriores estará Josep Burrell, ministro de Obras Públicas con Felipe González. El político catalán ha sido un baluarte de la Unidad de España, muy activo en la batalla contra el independentismo. El astronauta Pedro Duque estrenará el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Duque es un fuerte defensor de la inversión en ciencia y educación para obtener rendimientos a largo plazo.